¡Haduken! La cuarta fecha de la liga colombiana disputada este domingo va a pasar a la historia, no por lo deportivo, sino que porque un aficionado entró a la cancha y golpeó por la espalda a Daniel Cataño, volante del club Millonarios de Bogotá. Esto sucedió en el estadio Manuel Murillo de Ibagüe, segundo sante de que se iniciara el juego entre deportes tolimas y millonarios. Después de golpear a Cataño, el hincha salió corriendo por el campo, sin embargo el jugador agredido lo alcanzó y lo empujó con fuerza. Ante lo ocurrido, el árbitro Vilman Roldán, el mismo de la final de la Copa América Chile 2015, expulsó a Cataño por conducta violenta, decisión que protestó el conjunto visitante. Luego Roldán suspendió el partido, mientras que en las tribunas algunos hinchas de los equipos se trenzaron a golpes, por lo que la policía intervino para calmar los ánimos.